Ahora estoy en una compañía que se llama Next Task AI y trabajo como CTO, como gerente de tecnología. Yo nací en Guayaquil, pero viví ahí solo un año. Mis papás fueron a un pueblo que se llama Sucua. Yo vivía a dos kilómetros del pueblo, entonces yo vivía rodeado de la selva. Pues yo me quiero a Estados Unidos y mi papá me dijo, si te vas a los Estados Unidos, yo no te puedo ayudar porque no tengo. Llegué con 20 dólares, tenía 20 dólares en el bolsillo. Yo me acuerdo que me pagaban de lava platos, me pagaba 4 dólares, 4.25. Algo que pasó, que fue muy difícil también, es que apenas empecé la universidad, mi familia quedó sin sustento económico. Terminaron en un orfanato en la mitad del mundo, en Quito. Me acuerdo el momento lavando platos ahí, pensando ahora el dinero no me alcanza ni para mí. Y ahora tengo a mi mamá y tres hermanas en un orfanato. Tengo que hacer más. El día de hoy tenemos a un invitado formidable. Su historia va a ser de inspiración para muchos, como lo ha sido para mí. El invitado de hoy es un sitio de una empresa de Estados Unidos que alcanzó su éxito en base a su propio esfuerzo, superando todas las barreras que tuvo, por ejemplo, la pobreza. La historia de éxito de hoy nos va a dejar una gran lección de lo que se puede lograr mediante el esfuerzo y la persistencia. Bueno, no hagamos esperar más a nuestro invitado que se encuentra en Estados Unidos. Bienvenido, Washington. Muchísimas gracias por tenerme y por la oportunidad de hablar con nuestra gente. Tengo entendido que se encuentra en Nueva York en este momento, ¿verdad? Correcto, ya. Aquí vivo. Perfecto. ¿Nos puede indicar un poco en qué empresa estás trabajando? ¿Qué cargo tiene? ¿Cuál es el trabajo que estás realizando en este momento? Sí. Ahora estoy en una compañía que se llama Next Task AI y trabajo como CTO, como gerente de tecnología. Y nuestro objetivo es entender y aprender cómo utilizar tecnología artificial para poder producir sistemas de computación que sean más efectivos, más rápidos y con mejor calidad. Wow. Están trabajando con tecnología de punta en este momento. Sí. Estamos aprendiendo. Es el inicio de algo que hemos escuchado mucho en el pasado, pero que ahora se está materializando y que va a cambiar en los próximos tres años, diez años, cómo la industria va a funcionar. Y quisiéramos estar al frente de eso. Ahora, usted me dijo que estaba trabajando como CTO, que en español más o menos creo que sería como gerente de tecnología. Correcto. ¿Nos podría indicar de qué se trata ese cargo? ¿Qué tipo de trabajo se realiza cuando una persona es un CTO? Es una intersección entre el punto de vista de administración y tecnología. Entonces, tienes dos cargos a la vez. Entonces, hablemos de la parte de tecnología. Las decisiones y el camino, el rumbo por el cual nuestra compañía va a seguir adelante es algo que yo tengo que encargarme. Hacer las decisiones tecnológicas con mi equipo, a dónde vamos a seguir. Entonces, y en la manera práctica estamos decidiendo qué tecnologías vamos a buscar, qué arquitectura, cómo vamos a implementar, cómo vamos a, decimos en inglés se dice bets, pero decir opciones, opciones que podemos obtener tecnológicas que algunas serán buenas y algunas no saldrán bien. Tenemos que hacer las decisiones. Del punto de administración en la cual tengo que encontrar gente para trabajar por nosotros, buscar el talento propio. Tenemos también un presupuesto, cuánto dinero tenemos para ocupar, hablar con inversionistas y coger un grupo de personas, encontrarlos y ponernos a trabajar en una manera que podamos seguir adelante. Y hay de todo, cuando uno trabaja con gente hay mucha, si tecnología es una arte, el trabajar con gente es otra arte, que nos toca buscar la manera como podemos unir el grupo, unir las fuerzas para seguir adelante. Claro, veo que es un trabajo bastante complejo, importante, pero supongo que usted no tuvo desde el inicio un trabajo tan complejo como la que está teniendo en ese momento. Tengo entendido que usted es de Ecuador, donde me encuentro en este momento, y creo que su vida ha sido una cosa súper interesante, una historia realmente de debaches, de barreras, de cosas muy, muy trágicas para poder llegar al lugar que se encuentra en este momento. ¿Nos podría indicar un poquito de su historia? ¿Dónde nació? ¿Dónde comienza su vida? Para poder entender un poco cómo pudo llegar a este momento a un cargo tan importante. Sí, yo nací en Guayaquil, pero viví ahí solo un año. Después de un año, mis papás se fueron a un pueblo que se llama Sucúa, en la provincia de Morena, Santiago. Yo vivía a dos kilómetros del pueblo, entonces yo vivía rodeado de la selva. Y ahí estuve los primeros 15 años de mi vida. Ahí fue que me formé. Entonces, aún la manera, aunque creo que se me ha quitado un poco, pero mi acento es un poco cuencano, porque mucha gente que vivía en Sucuran de Cuenca. Yo me formé ahí, entre los granjeros, gente criando ganado, utilizando botas bien altas porque había mucho lodo, aprendiendo a cortar con machetes el monte que se llamaba. Ahí fue que nací. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue, bueno, ahora tengo 47 años, entonces digamos que pues todo eso empezó a unos 46, 45 años atrás. Yo salí de Ecuador hace unos 30 años más o menos. Hace mucho tiempo. Bueno, yo estuve en Sucúa hace unos 20, 25 años atrás también. Oh, qué increíble. Sí, y también me pareció interesante que era un pueblo realmente sin infraestructura tecnológica. Por lo menos a la población que fue, no había electricidad. O era muy limitado la electricidad que se tenía. Debe haber tenido una vida bastante a lo selvático, digamos, a lo natural. Cuando yo vivía en Quito tres años antes de venir a los Estados Unidos, y ese era mi apodo, el selvático. Y al principio fue así, fue donde yo vivía. No teníamos luz del pueblo, no agua potable. Al final después llegó. Gracias a Dios todo eso llegó. Pero yo me acuerdo que mi papá tenía un generador de diésel que le prendíamos algunas veces en las noches, pero a veces se apagaba. Y teníamos un hueco bien grande en el patio donde se sacaba el agua. Pero, como digo, al final todos sus servicios llegaron y la última vez que estuve en Sucúa fue increíble. Pues todo estaba con asfalto, las calles, electricidad, todo lo que se debe. Pero, ¿por qué se mudaron de Guayaquil a Sucúa? Tal vez sus padres eran hacendados, no sé si tenían bastante dinero. No, no, mis padres no tenían dinero. Mis papás eran misioneros. Ellos querían ir a esas comunidades a capacitar, enseñar acerca de las cosas de Dios. Pero, como todo misionero, pues sí, no te ganaba muy solo lo poco. Lo que sí puedo decir es, siempre tuve todo lo que necesitaba a ese momento. No tenía nada más extra. Lo bueno de vivir en esos lugares es que hay frutas, hay vegetales. Entonces, yo tuve un crecimiento muy feliz, muy contento. Obviamente, sí, económicamente yo vivía, vivíamos en lo que se necesitaba y nada más. Y eso forma una pauta en cómo yo empiezo a crecer y darme cuenta que hay veces que hay otras necesidades que uno no se puede cubrir. Y aún más cuando tienes más hijos de tu familia o más hermanos, más hermanas. Una cosa que me pareció interesante que usted dijo, bueno, la parte económica era bastante limitada, pero me decía que usted era feliz. Y eso es alguna cosa real. O sea, la parte económica es bastante importante. El dinero ayudará un poco a tener la felicidad, pero no es que le garantiza la felicidad. Una persona puede ser feliz basado en las limitaciones económicas que se tenía. Y aquí me surge una duda. Si usted era feliz en Sucua y tuvo una infancia, una adolescencia, supongo, en Sucua, que era bastante feliz, ¿por qué decide irse de Sucua a Quito? Eso fue una decisión de mi familia. Mi mamá tuvo problemas de salud. En el oriente es muy húmedo, entonces esa humedad le afectaba mucho. Entonces, por eso mi familia se fue a Quito. Y pues yo simplemente seguía como todo hijo, pues donde los padres se iban. Fuimos aquí, en Quito, donde vivía tres años. Y tuve la oportunidad de recién aprender lo que es ser persona de ciudad. Y cómo de hablar. Y Dios sí, gracias que existe en una ciudad. Claro. Y luego usted decide emigrar a Estados Unidos. Cuéntenos un poco ese proceso. ¿Cómo sería esa oportunidad? ¿Por qué se decide irse a Estados Unidos? ¿A qué edad más o menos se decide irse a Estados Unidos? Sí, yo desde muy pequeño me acuerdo que tenía ese deseo de salir del país. Quería ver qué más hay. Y sin saber las dificultades o qué se requería para hacer. Pero yo me acuerdo haber visto a los americanos que pasaban por ahí. Y hasta el día de ahora me acuerdo. Los americanos tenían unas mejores herramientas que las que teníamos nosotros. Hasta el día de hoy me acuerdo una batidora que tenían de a mano que se hacía para batir la leche. Y no tenía yo eso. Entonces, la idea era que obviamente había un país por lejos donde tenían más recursos. Y de niño, aunque no lo pensaba de esa manera tan explícita, yo sí quería ir a ver. El deseo de aventura, el deseo de ver algo nuevo era muy presente en mi vida. Y poco a poco se materializó cuando ya llegaba a los 18 años. A los 18 años me di cuenta que ya tenía que hacer decisiones yo mismo. Obviamente mis padres no iban a simplemente enviarme. Y yo tuve una conversación con mi papá en la cual dije, pues yo me quiero a los Estados Unidos. Y mi papá me dijo, si te vas a los Estados Unidos, yo no te puedo ayudar porque no tengo. Aquí en Ecuador te puedo ayudar. Porque en ese tiempo la universidad costaba muy poco en comparación porque iba a la universidad estatal. Pero me dijo, si te vas, no te puedo ayudar. Si te quedas, te ayudo. Y yo le dije, pues usted ayúdeme, ayúdeme para el ticket de avión. Y el resto me encargo yo, sin saber, sin saber a lo que me metía. Porque creo que uno de los grandes beneficios que tenemos de niños o de jóvenes es que no sabemos lo que va a pasar o lo que se necesita. Gracias a Dios pude utilizar la inocencia y el ser atrevido en esto, que es moverme a otro país y tratar de hacer otro futuro en otro país. Porque obviamente si hubiera sabido todas las cosas que se necesitaba hacer, hubiera pensado que era imposible. Pero no lo es. Es simplemente el hecho de poner un paso adelante cada día. ¿Pero cuántos años tenía cuando tomó esa decisión? Pues era los 18 años. Entonces para los 18 años había cumplido los 18 años. Y sí, yo cumplí en octubre y para noviembre ya yo había salido a los Estados Unidos y llegué a Atlanta, Georgia, donde había un tío mío que estaba ahí. Entonces yo le pedí, dije, tío, puedo quedarme en su casa por un tiempo mientras me establecía. Y sí, sin saber inglés, sin saber nada, solo llegué con 20 dólares. Tenía 20 dólares en el bolsillo. Pero una cosa bastante interesante, a los 18 años es recién cumplido la mayoría de edad. Creo que la mayoría de las personas tenemos inclusive miedo en salir de la ciudad solos. O sea, y pensar salir del país, la mayoría de las personas creo que no pensaría eso. O sea, y usted tener esa valentía de alguna manera, salir del país solo con 20 dólares en su bolsillo, no creo que haya sido una decisión fácil de realizar. Ahora, cuando llegó a Estados Unidos, ¿qué hizo? O sea, solo tenía 20 dólares, tenía a su tío, por lo menos la comida supongo que le debe haber dado a su tío, techo y comida, pero no tenía nada más. ¿A qué se dedicó? ¿Qué hizo? Entonces, bueno, antes, para tomar un tema que dijo usted, creo que tal vez sea valentía o ignorancia. Si no sabes lo que va, tú te vas o te piensas que va, todo va a estar bien. Entonces yo creo que es menos valentía, más fue ignorancia otra vez, salió bien. Sí, entonces cuando yo llegué, pues era, ¿y qué hago? ¿En qué puedo trabajar? Porque obviamente todo es caro y cuando llegué allá me di cuenta que para, yo iba con el objetivo de ir a la universidad, eso siempre era ahí. Pero me di cuenta que esto iba a requerer mucho esfuerzo. El dinero, en ese tiempo, era unos 2, 3 mil dólares solo para pagar para el primer semestre y hay que sacar visas y hay que sacar cosas, cosas que yo no sabía nada. Entonces, no, yo simplemente empecé a trabajar como típico inmigrante, haciendo, cortando césped, ayudando a un señor en plomería y lavando platos. Lavando platos era el mejor trabajo que existe porque en cualquier lugar necesitan lavar los platos. Y hemos tenido mucha experiencia porque nuestras mamás nos han hecho lavar los platos toda nuestra vida. Entonces así fue como yo empecé, haciendo trabajos donde podía para reunir suficientemente dinero para poder pagar el primer semestre de la universidad. ¿Y el tema de idioma? Entonces, pues yo no sabía nada y me iba buscando y no tenía plata para aprender. Entonces me fui a buscar, en ese tiempo, unas iglesias. Las iglesias daban cursos de inglés. Entonces yo me fui gratis. Entonces yo por un año me iba, en las mañanas me iba a estudiar inglés. A propósito, escondí todas mis, en ese tiempo, cassettes de música en español, libros en español, todo lo guardé. Y a la fuerza me forcé a solo hablar en inglés, en lo más que podía, escuchar programas, porque era una desesperación muy grande para mí para aprender el idioma, porque yo no podía ingresar a la universidad si no sabía el idioma. Entonces fue, me dediqué era 100% a aprender el inglés. Ahora, usted trabajaba lavando platos, haciendo trabajos como cortar césped, lo que venía, supongo. Pero la paga de esos trabajos no debe ser muy alto. Y la educación en Estados Unidos es bastante caro. O sea, ¿cómo fue ahorrando? ¿Cómo fue el proceso inicial hasta matricularse el primer semestre en una universidad? Yo me acuerdo que me pagaban, de lava platos, me pagaba 4 dólares, 4.25 dólares. La hora. Como 4 dólares, la hora. O sea, 5 dólares para redondear. Y en ese tiempo costaba como 4 mil la matrícula en ese tiempo. Por eso me demoré 7 años. Wow. Para yo graduarme, los americanos se terminan en 4 años. Yo me demoré 7 años. Yo simplemente trabajaba. Yo trabajaba en este restaurante, terminaba aquí, me iba a otro restaurante. En los fines de semana limpiaba casas o césped. No, yo de 4 a 25 a 4 a 25 hasta llegar a reunirme. Hasta el día de hoy yo creo que trabajo menos ahora que trabajaba en ese tiempo. Porque yo estaba trabajando todo el tiempo para unir el dinero y ahorrar. Solo comía arroz y frijoles. Eso era todo. Pues me fue bien. Pero desde que llegó hasta entrar a la universidad, ¿cuánto tiempo pasó trabajando hasta ahorrar el primer, para la primera matrícula? Creo que fue unos 2 años, sería haber estado un año en Atlanta, 2 años, o sea, como casi 3 años. Casi 3 años. Casi 3 años ahorrando ya. Y esa vida debe haber sido súper difícil. O sea, estar trabajando en trabajos duros solamente para estar ahorrando con la visión de entrar a la universidad. Nunca se arrepentió de haber sido a Estados Unidos. Nunca tuvo ese deseo de regresarse a Ecuador. Esa idea nunca me pasó en la mente. A veces yo trataba de pensar y decía, me arrepiento de haber. Decía, ¿te arrepientes? Y decía, no, no, ¿por qué me voy a arrepentir? Pues aquí todo está funcionando. Era difícil, pero funcionaba. Y el hecho de ver que funcionaba, que había progreso, aunque sea poquito, me parecía que aquí valía la pena. Entonces, no, gracias a Dios, nunca me arrepentí. Como digo, ni la idea no vino de parte de que yo sabía que era muy afortunado. Yo sabía que mucha gente quería venir a este país y no podían. Cuando yo estaba en la embajada de los Estados Unidos, en Ecuador, esperando por mi visa de turista, yo vi a mucha gente que no le dieron. Y me impactó muchísimo, me impactó muchísimo. Es más, yo vi a una señorita que venía de mi mismo pueblo en Zucúa, que de pronto le vi en la sala. Y ella venía de una familia que tenía mucho mejor situación económica. Y no le dieron. Y yo le vi la cara como se bajó de la familia. Y a mí me dieron. Fue bendición de Dios, suerte, como que se quiera calificar. Entonces, a mí siempre me quedó eso en la mente, que la situación que yo tenía era demasiado única, demasiado particular, y que yo debía estar agradecido y aprovechar, porque otras personas desearían tener esa situación. Claro, usted lo encontró como una oportunidad del hecho de simplemente estar en Estados Unidos y nunca pensó en darse por atrás, porque era una oportunidad que las otras personas no tuvieron de alguna manera. Usted indicó que se fue con visa de turista. Sí. Ahora, pero estuvo trabajando. ¿Eso está bien? ¿Cómo fue ese proceso de pasarse de visa de turista hasta ser estudiante, pasarse a la visa de estudiante? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es obviamente, estamos hablando de hace unos, tal vez unos 20 años atrás, no más, unos 27 años atrás, en el cual la inmigración era un poco más simple en esos tiempos. Era antes del 911. Claro. Entonces, había un poco menos revisión o exigencia de la persona que estaba queriendo entrar a esta visa, porque no había pensamiento de que van a subirse aviones y van a chocar contra los edificios, que fue lo que pasó en el 911. Gente en visa de turista, pues, hicieron eso. En mi tiempo, se reunía el dinero. Yo pedía extensiones a la visa de turista. Yo no sé, otra vez, no entiendo cómo fue que me dieron tantas extensiones. Tuve tres, cuatro extensiones a la visa de turista. Pero al final, cuando tenía suficientemente dinero, me acerqué a la universidad. Entonces, yo fui a Atlanta, Georgia, y era demasiado caro vivir ahí. Entonces, yo al final fui a un pequeño lugar al norte de los Estados Unidos, que se llamaba Stevens Point, en Wisconsin. Era un pueblo pequeño, tenía una universidad, y en lugares pequeños todo es un poco más fácil. La gente se conoce, la gente no está preocupada. Entonces, yo llegué con mi dinero y dije, a la universidad, dije, necesito una visa de estudiante, denme. Y me dieron el papel, I-20, y eso no se envía a inmigración. Entonces, yo cambié mi visa de turista a visa de estudiante. Y de ahí, pues, ya seguí adelante. Ahora soy ciudadano, pero obviamente te demoró unos 17 años para que todo esto pase. Claro, claro, claro. Como usted lo indicaba, pudo haber sido la bendición de Dios o suerte para otras personas que no son creyentes. Bueno, yo sí soy una persona creyente, así que yo sí creo que ha sido una iluminación del todo poderoso para que usted tuviera esta vida en Estados Unidos. Pero parece que a pesar de lo duro que fue su vida en Estados Unidos, a través de su esfuerzo, como que fue saliendo el camino adecuado hasta llegar hasta la vida universitaria. Ahora, uno cuando quiere ir a la universidad, existen muchas carreras. Peor en Estados Unidos, donde existe una variedad grande de estudios que uno puede tener. ¿Por qué estudiar tecnología? O si estudió tecnología primeramente. Estudió tecnología, supongo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué tecnología? Pues esa es una de las grandes lecciones que aprendí en mi vida y que yo quisiera que todo el mundo sepa. Yo creo que hay, y yo sé que eso no es tan popular. Creo que hay un pensamiento en nuestra juventud que hay que hacer lo que amamos, lo que queremos, lo que estamos apasionados. Y realísticamente, hay que hacer lo que va a producir. Si estoy en un país que produce petróleo, pues me meto a petróleo. Si estoy en un país que produce camarones, meto camarones. No debiera meterme, si estoy apasionado acerca de camarones y estoy en el África, en un desierto, no valdría la pena. Claro, claro. Yo no me metí a computación porque me gustaba. Yo sinceramente llegué con el deseo de que voy a ser un doctor. Yo quería ir a la escuela de medicina. Y cuando llego allá me doy cuenta que eso es una carrera muy larga que requiere una inteligencia muy única y requiere bastante dinero. Yo me di cuenta que había dos carreras nada más para mí como inmigrante con mi situación económica, para tener visa de trabajo. O me hacía programador en computación o me hacía enfermero. Realísticamente no había otras. Y el entendimiento y el reconocer que estamos en un mundo en el cual hay recursos fijos y oportunidades fijas y el pensar qué es lo que debo hacer basado en el mercado que existe. Entonces yo decía, pues yo no quiero ser enfermero, voy a hacerme programación. Porque en ese tiempo, y se veía, pues la gente que tenía programación les daban visa de trabajo y yo quería una visa de trabajo. Y por eso me metí. O sea, simplemente usted fue bastante directo, ¿sí? Y lo que necesitaba el país en ese momento eran, como decía, programadores, enfermeros. De las dos alternativas, el que menos le disgustaba, menos le disgustaba fue programar. Así que se metió al área de la programación. Pero le está yendo muy bien. O sea, fue bastante buena la elección que aquí ha tomado. Ahora, ¿cómo fue su vida universitaria? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Supongo que la parte económica también debe haber sido una barrera muy grande que tuvo. Claro, claro. Fue uno de los tiempos más favoritos de mi vida hasta ahora, me acuerdo. También fue uno de los tiempos más difíciles. Y por eso nunca quisiera tener que atravesar esa misma circunstancia por dos razones. Una, el dinero. Obviamente tenía que seguir sacando 4.000, 5.000, 6.000 dólares cada seis meses. Entonces, yo lo que hacía es, si tenía 2.000, pues tomaba 2.000 dólares de clases. Y ahí esperaba el próximo semestre. Y si tenía más, tomaba más clases. Y así, por eso me demoré siete años para poder terminar. Porque, pues, me quedaba sin dinero. A veces me tocaba parar la universidad completamente por un semestre y trabajar, trabajar lo más que puedo para pagarme el próximo semestre. Algo que pasó que fue muy difícil también es que apenas empecé a la universidad, mi papá se fue con otra persona. Y mi familia quedó sin sustento económico. Wow. Y eso fue un golpe muy fuerte porque mi familia, yo tenía mi mamá y mis tres hermanas, terminaron en un orfanato en la mitad del mundo, en Quito. Y yo, yo en los Estados Unidos, me acuerdo el momento, lavando platos ahí, pensando, ahora el dinero no me alcanza ni para mí. Claro. Y para la universidad. Y ahora tengo a mi mamá y tres hermanas en un orfanato. Tengo que hacer más y ese sentimiento era muy, muy horrible y el resto de mi vida me ha enfocado a que Dios quiera nunca tener ese sentimiento de no tener lo suficiente para mi familia. Entonces, eso fue de la parte difícil, de la parte muy bonita que fue, es la universidad. Conocí gente de muchos países, había gente de unos 40 países ahí. Y otra vez digo, el ser joven y el ser ignorante, me permitía sonreírme. En las noches iba con los amigos, hacía fiestas. Yo tuve la oportunidad de tener una vida universitaria tal y cual que los otros, sí. Estaba en fiestas hasta las 4 de la mañana y de ahí me iba a trabajar directamente. Entonces, tuve la oportunidad de hacerlo todo y estoy muy agradecido. Otra vez fue el tiempo más, uno de los tiempos más, que tengo más alegres que con mucho recuerdo. Y también los tiempos más difíciles que ojalá nunca vuelva a pasar. Creo que eso de farrear toda la noche e ir a trabajar en la mañana lo pude hacer porque era joven. Ahorita a los 47 me parece que tenía. Creo que va a ser mucho más difícil. Digo algo similar porque también tengo 45 años y ahorita también se me hace muy difícil, supongamos. Supongamos, si es que farreo hasta la madrugada al día siguiente e ir a trabajar sería un dolor de cabeza para mí también. Correcto, sí. Ahora, supongo que pasaron cosas difíciles con su familia. Veo que tuvo que trabajar mucho mientras estudiaba. Ahora, supongo que logró lo que más deseaba, el título universitario. Ahora, como migrante, tampoco no creo que fue tan fácil encontrar un trabajo. También obtener la visa de trabajo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo pudo encontrar su primer trabajo? ¿Cómo pudo obtener su visa de trabajo? Ahora parece un cuento cuando pienso cómo las cosas han pasado. Yo creo que Dios bendice cuando uno trata. El primer trabajo lo conseguí porque yo trabajaba. Yo conseguí un trabajo respondiendo teléfonos en una compañía de seguros. Requerían alguien que tenga los dos idiomas, entonces yo trabajaba ahí. Y yo me di cuenta que toda la información de las pólizas estaba en Excel. Ya. Y cada vez que querías encontrar, te llamaba un asegurado, tenías que empezar a buscar Excel. Entonces, yo creé una base de datos utilizando Access para coger toda esa información y ponerlo bajo una forma muy fácil, en la cual le ponías el nombre y lo buscabas. Y yo creé ese programa en un fin de semana en mi casa. Justo había tomado una clase de Access. Le puse un CD y lo tenía cargado. Y justo, justo fui a un festival de culturas. Y mientras estaba en ese festival de culturas, el CEO, el Chief Executive Officer de Travel Guard, que era la compañía que yo trabajaba, se asomó y yo me fui y le dije, saludé. Dije, yo trabajo para su compañía y he hecho un programa que le puede ayudar mucho en esta situación que estamos haciendo. Él me dijo, vente el lunes, indícamelo. Entonces, regresé a la casa y cualquier problema que había, bugs o cualquier cosa que había en el programa, entonces le arreglé, el lunes me asomé y el señor pues cogió mi CD, le puso en su computadora y dice, ah, pues busquemos un nombre Pérez, debe haber un Pérez ahí en ese y lo busca. Y mi corazón se paró en ese tiempo. Y pues funcionó el programa, era bien básico. El programa simplemente cogía el valor que le ponías y buscaba y te presentaba la información. Entonces, él cogió el teléfono y llamó a su departamento de tecnología y dijo, tengo aquí un muchacho que ahora estaré poniendo teléfonos, denle trabajo de programación. Y de ahí me fui a programar y empecé haciendo programas de computación, de web programming. Y pues mi salario en ese tiempo fue a 37 mil dólares y yo estaba ganando creo que unos 12 mil o 13 mil o 15 mil, no sé cuánto era. Y llegué a los 37 que en ese tiempo era muchísimo, mucho más para mí, no era mucho para los Estados Unidos, pero era un cambio dramático. Y ahí es cuando empecé a traer a mis hermanas. Y aquí sí me parece una cosa súper interesante. A ustedes nadie le pidió que haga ese programa, primeramente. O sea, tuvo la proactividad de crear el programa. Y segundo, como usted decía, el atrevimiento de acercarse al CEO, al Chief Executive Officer de la empresa, porque eso no es fácil para una persona que recién ha ingresado a una empresa, acercar y decirle, ¿sabe qué? He creado este programa. O sea, también tenía esa valentía, esa osadía inclusive de acercarse y hacer esto, ¿no? Y creo que usted tiene esta, no sé, esta personalidad que fue programado para ser líder dentro de la compañía innata, veo, desde joven, veo. Yo creo que más, lo que creo que me motiva para mí es la desesperación. Porque desesperarse de no progresar, desesperarse de no tener lo que para el plan diario. Para mí eso, si yo veo la motivación, es decir, no, no, no es innato de mí el hecho de irme a hablar con tal persona. Pero yo sé que si no voy a hablar con esa persona, la visa de después de graduarse solo tiene un año para quedarse. Si no hago esto, me votan del país, me quedo sin trabajo. Y al menos a mí sí me ha servido el obtener el valor de esa posibilidad de fallar. Porque de ahí no tienes ninguna excusa, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Claro. No eres valiente, no tienes la capacidad, eso que importa. Te van a votar del país si no vas y hablas. O no vas a tener que comer si no haces un programa, entonces lo haces. Pero es que hay dos tipos de personas, creo yo. Hay personas que están en dificultades y se frustran y comienzan a echarle culpa a todo el mundo, a la situación, por qué nací en una familia tan pobre, por qué estoy en una situación tan difícil. Pero también hay personas como usted que lo ve como una oportunidad y dicen, no, o sea, yo, ¿qué peor puede darme la vida? O sea, creo que lo que puedo tener en este momento es seguir superando y tratar de ver las oportunidades y esforzar y uno buscarse las oportunidades. Y creo que eso es lo que hizo usted y me parece superinteresante. Ahora, supongo que en esa empresa que estuvo trabajando un tiempo, no creo que eso fue su último trabajo. ¿Cómo fue avanzando en su carrera profesional? A mí me tocó aprender mucho de cómo progresar porque no había nadie, nadie te enseña estas cosas o yo al menos no tenía un vínculo o de gente que había pasado. Entonces, no, yo me puse a trabajar, estuve ahí por seis años y yo me daba cuenta que pues no seguía progresando. Yo no, yo veía a los, a los altos mandos de la compañía en tecnología y yo decía, pero ¿cómo se llega allá? Hay mucha gente muy inteligente que alrededor tuyo y ¿cómo, cómo vas a progresar? Después de seis años dije, me tengo que ir porque yo no voy, es que no, a este paso voy a estar aquí, estaré unos 20 años y alcanzaré unos dos, tres pasos en mi carrera y nada más. Entonces, de ahí me fui a una consultoría que aquí cuando uno está en consultoría te mandan ellos a otras compañías para hacer programas de computación o trabajar en tecnología. Y hice eso por un año y no me, sinceramente no me gustó porque era un qué miedo que era cuando ya llegaba a un lugar, me chequeaban, me hacían muchas preguntas y si la hacía bien, pues me daban el trabajo y en seis meses, doce meses, otra vez tenía que irme a otra compañía. Entonces yo dije, no, esto, yo me quiero algo más seguro. Y también me di cuenta que yo vivía, como decía, vivía en Wisconsin y decía, yo tengo que irme a un lugar donde haya más trabajos, porque aquí hay tres, cuatro, cinco compañías nomás. Entonces, qué mejor que irme a Nueva York, donde había muchas compañías y darse cuenta de las dificultades de ese cambio también. Por ejemplo, una dificultad que en Nueva York era que si yo ponía mi dirección que estaba en Wisconsin, no ninguna compañía me quería dar trabajo. Entonces yo le llamé a una amiga y dije, dame tu dirección, voy a poner tu dirección, que ya vivo en Nueva York. Y de ahí me empezaron a llegar ofertas. Entonces cada vez que había una entrevista, me tocaba subirme al avión rapidísimo, venir acá, darle la entrevista, regresarme. Y dije, ah, no le dieron el trabajo, la siguiente. Entonces así conseguí el trabajo en Barnes & Noble, que es una compañía que tiene librerías en este país. Y yo estuve ahí otra vez por tres años, por tres años estuve ahí. Pero siempre me sentía estancado porque llegaba y no subía. Y eso es algo que yo descubrí después del mercado americano hablar, en la cual si quieres progresar, tienes que cambiarte. La idiosincrasia de este país y la historia de este país, desafortunadamente una compañía tiene dificultad creando un camino para una persona poder seguir. y llegar al final. Es posible, sí lo hay, sí lo hay. Pero digamos que cada compañía tiene la capacidad de, para 10 personas, llevarlos desde el principio hasta lo alto. Pero la compañía solo tiene, solo se necesita un CTO. Solo necesita un CEO. Matemáticamente esto se acerca así. Entonces la única opción que tienes es, o pones todas tus opciones en que te has uno de los, empiezan 10, uno, o te vas a otro lugar. Yo me di cuenta de eso y de ahí fue que dije, pues no, me empiezo a mover. Si no subo, me muevo. Y de ahí me fui a Nimbo. Nimbo fue una compañía muy pequeña, cuatro personas. Y ahí fue que yo empecé realmente a aprender a ser un tecnólogo. Porque hasta antes simplemente era un empleado que me, que hacía programas de computación, hace esto, manipula y hace algo más. De cuatro personas que empezamos, llegamos a tener 40 personas. Y las cosas que tuve que hacer para progresar ahí como compañía fueron increíbles y de mucho aprendizaje. Trabajamos como locos. Yo trabajamos aquí en Manhattan. Y para no perder tiempo para irme a la casa, fue a comprar uno de esos colchones inflables. Y le ponía abajo mi escritorio. Porque yo había visto en la televisión que el fundador de Yahoo hacía así. Entonces yo también quiero ser así. Entonces yo me acuerdo era acostado, acostado, bajo mi escritorio en un colchón. Y yo feliz de la vida porque digo, estoy haciendo como el señor del Yahoo. Pero trabajando, trabajábamos todo. Porque lo que pasa es que conseguíamos compañías que pedían programas y no se hacían a tiempo y teníamos que luchar para hacerlo. Ahí fue a que aprendí a contratar gente, evaluar gente. Darme cuenta de que tenemos recursos económicos que están limitados, aunque haya un presupuesto. Había problemas con unos proyectos y sobrellevar esas cosas, esas dificultades de trabajo. Ahí fue que yo me hice un hombre profesional. Cuando me pusieron en contra la realidad de los negocios, de la tecnología, de los recursos limitados que existen. Y la compañía le fue tan bien que llegó a ser incluida en la lista de 500 compañías que crecían más rápido en el año 20, 213. El año tal vez lo tenga mal, pero llegamos así. Y ahí fue que hubo la oportunidad de vender la compañía. Y lo vendieron la compañía a Equinex por 30 millones de dólares y eso era increíble. Es increíble. Claro. Ahora, yo era un empleado, así que yo no me hice millonario. Yo tenía suficientes opciones para poder traer al resto de mi familia. Wow. Entonces tuve, sí, eso fue un cambio bien diferente para mí. Tuve opciones, pero no, los dueños se hicieron millonarios. Nosotros ganamos un poquito más, pero me tocaba, vendimos y la siguiente semana me tocaba ir trabajando. Pero a mí me parece una cosa súper interesante. Usted estaba en empresas más grandes, pero no se sentía superación profesional, pero luego se pasa a una empresa mucho más pequeña y encuentra la oportunidad de crecer profesionalmente. Y eso me parece una cosa súper interesante porque muchas personas piensan moverse a empresas grandes sin importar el trabajo que uno está realizando, sino simplemente ver el nivel salarial o simplemente el nombre de la empresa, pero no ve la capacidad de cómo una persona pueda superarse. Inclusive muchas personas se encuentran en su zona de confort, no quieren salir del trabajo que está realizando todos los días, están conformes a eso. Pero usted ha sido todo lo contrario. O sea, usted tomó el riesgo para poder superarse profesionalmente. El conformismo destruye al futuro de progreso. Ahora, si uno está contento en donde está, muy bien. No hay nada malo en estar contento en donde está, si eso es que una persona está. Pero el conformarse a la circunstancia es lo que mata al progreso. Mi filosofía es que yo debo ir donde hay problemas. Si las cosas están tranquilas, no hay cómo resaltar qué puedo yo contribuir. Es decir, si estamos en un barco y estamos en un lago y solo hay que ser un más remero porque todo está bien, o manejo el barco, no hay, no hay, cómo, cómo. El progreso viene de la dificultad, viene de los problemas que existen. Y sí, uno pasa tiempos difíciles, pero no, no, en mi opinión, no existe progreso si uno no paga ese pago de dificultad. Me parece súper interesante que uno no progresa si no hay dificultad y la mayoría de las personas trata de evitarse las dificultades. Y usted hace todo el cambio, busca las dificultades para poder tener este progreso. Supongo que ese no fue su último trabajo. Hicieron el éxito de la empresa, vendieron la empresa. Y creo que ahí sí, ¿cuál fue su destino, el siguiente destino de su aventura? Entonces, ya, entonces hasta ese tiempo me di cuenta que me había creado como profesional, como tecnólogo, pero era yo, como se dice aquí, I was hacking. Yo estaba, era, era con oficio de 100, o como es, profesional con 100 oficios. Entonces, yo podía hacer tecnología, podía ser profesional, pero no tenía la forma pristina que se podría decir. Y yo dije, quiero ir a aprender cómo se hace tecnología de la manera como los altos, los que andan con terno y corbata hacen. Porque hasta ahora yo era simplemente, era un lavaplatos, pero lavaba platos de tecnología. No, no tenía, ¿no? Todavía estaba haciendo yo. Entonces, me fui a Accenture. Accenture es una de las compañías más grandes de consultoría en el mundo. Tienen como 450 mil empleados. Y yo, y fui específicamente para aprender cómo organizan los proyectos, cómo adquieren talento, cómo administran sistemas de tecnología. Y hacerlo de una manera que el resto del mundo lo ve como una, un producto de alta, alta calidad. Ahí tuve la oportunidad de ser líder de un grupo de 50 programadores. Y llegué a ser encargado, uno de los encargados de computación de redes de la parte noreste de los Estados Unidos. Y estuve ahí como dos años y medio. Otra vez, aprendí muchísimo, pero otra vez me di cuenta que estaba estancado. Dije, ya, aquí estoy bien, todo bien, les gusta mi trabajo. Pero en ese tiempo yo era lo que se llama un senior manager y yo quería ser un VP of engineering. Yo quería ser algo más. Y me doy cuenta que a mí me iba a tomar unos siete años de estar ahí. Y yo veía un anuncio o VP que podía hacerlo en dos semanas. Siete años, dos semanas. Entonces, después que estuve en Accenture, entonces ya me moví a un company que se llama Inroad. Pero aquí hagamos una pequeña pausa. Aquí hagamos una pequeña pausa. O sea, estuve viendo un poco las estadísticas de Accenture para que la audiencia conozca que es un Accenture. O sea, para que sepa de qué empresas se está moviéndose a qué empresas. El Accenture, estaba viendo los datos, están dentro de las Fortune 500, es decir, las 500 empresas más grandes del mundo. Tiene 730 mil empleados en 120 países. O sea, es un monstruo de empresa. O sea, hay una persona común y corriente, normal, estando trabajando, ¿sí? A nivel de senior manager, digamos, dentro de una organización así, que está ubicado en 120 países. Inclusive, de alguna manera, si es que tengo algunos contactos, podría trabajar en cualquiera de las oficinas de esos 120 países. ¿Renunciar a un puesto así para irse a otra empresa? O sea, ¿qué tenía en su cabeza? Sí, pues creo que hay que hacer algo práctico. ¿Qué importa que esté trabajando por esta compañía enorme de muy prestigiosa si mi nivel económico está donde estaba un año atrás y mi nivel tecnológico está atrás? Algo que yo he practicado es el pragmatismo de decir, ¿por qué me importa que esté con una compañía tetán si mi valor, mi valor específico no ha progresado? O sea, el valor que yo obtengo y traigo cada día a mi familia es lo que tengo yo. Mi familia no puede comer porque el hecho de que Accenture tenga 700 mil personas. Eso sí lo sirve para decirlo a través de una comida con unos ejecutivos. Y yo tengo, mi hijo tiene que comer, la familia tiene que comer. Entonces, no, lo que yo que, lo simplemente yo decía, ahora ya me, ya soy legítimo. Accenture me dio miso legítimo en el mundo de tecnología y de negocios y ahora tengo que hacer algo con esto. Si sigo en Accenture, yo voy a seguir siendo uno de 700 mil. Entonces, yo me voy a Inroad, donde yo soy uno de, en ese tiempo, 40 personas. Y era uno de, de un liderazgo de tres personas. Entonces, yo era el número tres, el número cuatro. Entonces, yo sé, voy a aprender y mejor. Y, al menos, y este beneficio en los Estados Unidos es, cada movimiento que se hace aquí, lo haces, vas a ganar más. Entonces, es bien tangible lo que, lo que está pasando. No, no es que, no es que tú estás pensando que tal vez va a funcionar. Ah, pues, me pagan aquí esto, me cambio acá, me dan más responsabilidades, puedo crecer y me pagan más. Y Inroad fue, fue donde todos estos años de conocimiento en mí llegan para poder crear una, una, una gran historia de éxito que tuvimos. Entonces, empezamos con 400 personas y llegamos a 450 personas en 20 países. Y, y todo esto, todo, todas esas personas, todo ese crecimiento fue en el lugar de tecnología. Entonces, yo fui, me tocó aprender, yo manejaba hasta ese tiempo equipos de 50 personas. Ahora, ¿cómo manejo un equipo de, de 350 personas? Imagínate, teníamos 15, 15 equipos, cada equipo de, 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 de 5 a 20 programadores. Y cada, y cada dos semanas, todo ese código está entrando a la, a nuestra base de código. Ah, y la logística de poder hacerse una realidad. Y era, y era difícil. Ah, pero con el tiempo uno aprende, uno, las cosas que fueron difíciles se hacen un poquito más fáciles. Ah, pero, pero ya ese número hay otros, otros desafíos. Por ejemplo, cada año había dos, tres personas que tenían hijos. Es obvio, cuando tienes 350 personas van a haber hijos. Entonces ya, cuando hacíamos nuestra programación de programas, tendríamos que darte cuenta de estas personas. Tres personas van a estar fuera. Y si estás en la India, las, las damas de la India reciben seis meses de, de, de vacación. De maternidad. Entonces ya no la hay, ¿no? Eh, a la vez también otras cosas. Si cada mes hay un, alguien se accidenta. Cada mes alguien se va a la, al hospital. Cuando tienes 350 personas. Ah, la ley de, 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 de lo que pasa en la vida, pues te afecta a tus productos, ah, tecnológicos. Ah, y todo eso, pero todo eso uno llega a aprender. Y esa fue la oportunidad que tuve ahí. Y me parece súper interesante. Bueno, en Corea hay una frase que en la cual una persona tiene que decidirse si quiere ser cola de dragón o quiere ser cabeza de serpiente. Y lo que yo me he dado cuenta, usted no quiso ser cola de dragón. Se convirtió en cabeza de serpientes, pero convirtió esa serpiente en dragones. Y eso me parece una cosa bastante interesante. Muy bonita, muy bonita forma de ponerlo. Sí, sí. Entonces usted siguió desarrollándose profesionalmente. Ahora, ¿cuál fue el siguiente reto? Entonces estuve yo en Erud como cinco años. Y otra vez yo decía, yo necesito algo más. Quiero, quiero, ya estoy una pequeña, quiero, era una compañía privada y quiero irme a una compañía que sea más, 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 más grande. Y llegó la oportunidad de irme a Sonder. Sonder es una compañía que se encarga de, ellos rentan edificios en muchas partes del mundo. Los rentan por unos 10, 20 años, ponen una arquitectura muy bonita adentro y lo hacen como cuartos de hoteles. Y de ahí los rentan en su propio website, en Sonder.com y también en Airbnb. La razón por qué me interesaba era que Sonder era una compañía pública y el nivel de recursos, pero también la necesidad de responder en visión corta es muy prevalente en estas compañías. Porque cada, cada cuatro meses tienes que estar avisando al público cuánto has ganado, cuánto has perdido. Y yo quería tener la oportunidad de aprender eso. Entonces entré con ellos y había un proceso de internacionalizar el equipo que tenían. Porque hasta mientras estaba todo basado en Canadá, en Estados Unidos, y me traían a mí para empezar a meternos por cinco o seis países. Entonces yo estuve ahí por un año. Ahí fue que empiezo a estar tocando el tema de inteligencia artificial. Me doy cuenta que hay una necesidad muy grande en el campo de producción de sistemas, en la cual sabemos que esta inteligencia artificial va a ser importante. Y yo tengo ya 47 años, ya no me estoy siendo más joven. Y yo quería dedicar un tiempo a trabajar en poder responder esta pregunta. Si artificial inteligencia o inteligencia artificial va a ser tan dominante en los próximos diez años, ¿de qué manera eso me afecta a mí como tecnólogo? Pero de una manera práctica. Y algo más que simplemente chat GPT que es muy bueno para darme respuestas o copilot para ayudarme a programar algo. ¿En qué podemos ayudar? Por ejemplo, es posible que yo pueda tomar el código de una compañía, digamos la King Road, y le pueda poner en un sistema de artificial intelligence. Y puedo hacer que ese sistema me permita subir la calidad de este sistema, pero aún más modernizar el código que tenemos, que es algo que siempre hacemos. Las compañías ocupamos mucha de nuestra energía modernizando, porque hacemos un programa, después de cinco años, diez años, tiene que ser modernizado. Esas son las cosas que estamos ahorita tratando, buscando. Pero la oportunidad de otra vez para mí, de uno, ser CTO, que nunca lo he hecho. Esa fue la primera vez que tengo la oportunidad de ser un CTO. Pero también la oportunidad de estar en algo tan único y tan diferente para ver qué va a pasar. Y de esto, o salimos con respuestas, o nos damos cuenta que no tenemos respuestas y que tenemos que esperar que otras personas sepan y nosotros adquirir ese conocimiento. ¿Y ahora sí se siente bastante contento de estar en la cabeza? Me gusta el hecho de que yo puedo decidir cada día en cómo ser más efectivo. Pero a la vez, quiero, tengo que reconocer, mientras más alto uno sube, más solo está. Ahora estando a cargo, bueno, en una de las partes más importantes de la empresa, estando al frente, usted decía que a veces se siente solitario, y el líder normalmente está solitario. Nunca se ha arrepentido de haberse saltado de aquellas empresas relativamente más grandes y donde no se sentía tan solitario o no tenía tantas responsabilidades de los resultados que se generan de ese cargo tan importante. Ya, no, porque mi objetivo, mira, una cosa, todos estos títulos subidas, eso solo es una herramienta. Mi objetivo, mi felicidad, es de proveer para mi familia. Entonces, no, no me siento triste porque yo puedo ver lo mejor que puedo proveer a mi familia. Ahora estamos empezando a ayudar a la siguiente generación. Yo tengo un hijo, yo tengo una sobrina. Mi sobrina ya acaba de ir a la universidad, entrar a la Universidad de Wisconsin. Entonces, obviamente es difícil, requiere mucho esfuerzo, pero yo soy tan afortunado, he tenido una oportunidad que no me la merezco. Es una oportunidad que yo sé que muchas personas quisieran tener. La posibilidad de hacer mi vida profesional en un campo tan interesante como tecnología. Es una bendición que yo estoy simplemente agradecido. Y no estoy lavando platos, solo lo lavo ahora en la noche cuando me toca lavar después de comer. Y mi esposa me ponía a lavar platos. Ahora, usted indicaba que su objetivo es de cuidar de su familia, de que su familia tenga una vida más feliz, más confortable. ¿Cómo está su familia en este momento? Al inicio de la entrevista, usted me había indicado que cuando su papá les había dejado, su mamá, sus hermanas tuvieron que estar en una institución de ayuda. ¿Cómo están ahora? Eso ha sido la alegría más grande de mi vida y la razón por la cual todo esto ha valido la pena. Con el tiempo, gracias otra vez a la situación económica que me iba mejorando cada vez que me cambiaba de compañías. Entonces, ya mis tres hermanas están en los Estados Unidos. Mi hermana mayor, ella es ahora CIO, Chief Information Officer, de la Universidad de Wisconsin en Kenosha. Entonces, ella también está en tecnología, dirigiendo un grupo de 50, encargada de todo lo que es tecnología para esta universidad. Tengo mi otra hermana, Cristina. Ella es un gerente de un hotel en Minneapolis. Y mi otra hermana, Débora, ella es una doctora graduada de la Universidad UT allá en Ecuador. Ahora ella está aquí, revalidando sus papeles para hacerlo. Y tenemos una, mi sobrina, que ahora está en la universidad. Entonces, ya ha sido un increíble progreso de salir de allá, de estar en un orfanato. Ahora cada quien tiene su apartamento, cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su trabajo para poder cuidarse de sí mismo. Y que nuestros hijos no tengan que pasar las cosas que nosotros tuvimos que pasar para tener las cosas básicas de la vida diaria. ¿Y usted pensó que esta aventura de un chico de 18 años, con 20 dólares en su bolsillo, que se fue sin ningún tipo de planes a la casa de su tío en Estados Unidos, iba a tener esta final bastante feliz? No, no tenía ni la menor idea. No sabía. No, yo simplemente, todo fue un paso a paso. Yo solo sabía que tenía que ganar más, porque necesitábamos más. Era tan básico el pensamiento, ¿no? Es, tenemos que comerlo y necesitamos algo, recursos de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Y tratar lo que se pueda. Y no echar para atrás, sino seguir para adelante. Y seguiremos adelante hasta que, pues, sea tiempo de retirarse. ¿Cuál es su siguiente objetivo? Ya, yo he dedicado, como digo, mucho tiempo en preocuparme de mi familia y de mí mismo. Y ha sido muy satisfactorio. Pero creo que una satisfacción aún más grande es cuando uno puede servir a su comunidad un poco más. Y ese es el desafío siguiente. Es, hasta ahora, yo he hecho programas de computación para compañías, bancos y todos esos. Me encantaría llegar a utilizar tecnología en una manera que sirva a la comunidad que yo sigo. Y yo soy muy creador de la idea que la felicidad existe cuando uno puede dar lo que uno tiene a otra persona. Entonces, mi objetivo en el futuro es entender cómo hacerlo de una manera más efectiva y afectar a más personas. Ahora, su historia de éxito es bastante particular. O sea, no ocurre tan frecuentemente que un chico de la Amazonía, de su Cuba, pueda llegar a ser sitio de una empresa en Estados Unidos. No es una cosa sencilla. ¿Cuál cree usted fueron sus habilidades, sus fortalezas que le permitieron llegar a alcanzar estos objetivos? Yo creo muy fuertemente que no hay nada en particular importante o único de mí. Lo que sí existe es un deseo de responder a dificultades de una manera en particular. Cuando uno crece en un país sin recursos o en una situación sin recursos, hay una reacción. ¿Cuál es tu reacción a la dificultad? En mi caso, tuve la bendición de que cuando ha habido dificultades, mi reacción era de buscar algo más, de seguir haciendo algo más. Y por mí es importante encalcar eso porque muchas personas me han dicho, bueno, yo no soy bueno en matemáticas, o yo no tengo dinero, o yo no sé inglés. Entonces, y yo digo, me estás describiendo a mí. Eso era yo. Y yo creo que la gente que ha adquirido éxito no es una gente excepcional. Son simplemente gente que han decidido responder de una manera diferente a las dificultades que existen que el resto de las personas. Y el beneficio de eso es que todos podemos hacer eso. Me corrijo un poco. No es que todos van a hacerlo, pero la capacidad de hacerlo es para todos. Que una sola minoría va a hacerlo, eso es una realidad. Y qué podemos hacer para que esa minoría se agrandezca. Es un desafío que tenemos de la comunidad. Pero, y las cosas se han hecho mucho más simples en cierta manera. Por ejemplo, para saber computación en mi tiempo, uno iba, tocaba ir a la universidad. Ahora, todo lo que yo aprendí en la universidad está en YouTube gratis. Ahora, claro, si yo prefiero que vaya a la universidad y tienen la oportunidad, pero si usted no puede ir a la universidad, está YouTube, todo está ahí. Quiere aprender inglés, todo existe ahí. Y aunque yo he tenido un éxito en este país, una de las personas que yo admiro ahora son a las gentes que están teniendo éxito en tecnología en Latinoamérica. Hay gente en Ecuador que están trabajando para nuestra compañía. Nunca han salido de los Estados Unidos, perdón, de Ecuador. Están ahí trabajando. Hay startups que están viniendo de Colombia, de Brasil. Es decir, la tecnología que antes era primordialmente en los Estados Unidos y estos países del primer mundo. Ahora los otros países, tercer mundistas, tienen la misma oportunidad de aprender y de crear sistemas que van a cambiar la vida de la siguiente generación. Pero la necesidad es tener esa idea de que cuando hay dificultades, la decisión de cómo responder es tuya y tuya solamente. O simplemente te quejas de la circunstancia donde estás o buscas una manera de triunfar a través de esa dificultad. Pero, Washington, le voy a hacer una pregunta súper directa. Todo el mundo, la gente que migra a Estados Unidos piensan en un American Dream, o sea, un sueño americano. Y mucha gente indica que en Estados Unidos existen muchas más oportunidades. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Tú hubieras alcanzado el éxito a que has alcanzado si hubieras quedado en Ecuador y no te hubieras ido a Estados Unidos? ¿Crees que hubieras alcanzado el mismo éxito? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿crees que existen más oportunidades de éxito, más oportunidades de crecimiento en Estados Unidos que en Ecuador específicamente? Yo creo que es verdad. Es verdad que en los Estados Unidos hay una gran cantidad de oportunidad. Y en otra conversación podemos hablar de las razones por las que los Estados Unidos han monopolizado las oportunidades del mundo para el beneficio de su país. Nosotros venimos a este país por aprovechar las oportunidades que se han monopolizado a cierto punto. Entonces, eso es verdad. Pero creo que es importante también que las cosas están cambiando. El mismo hecho de tecnología ha cambiado esa realidad. Yo, de mí piden particulares. 30 años atrás yo trataba de hacer lo que hice en este país, en Ecuador. Me parece que no hubiera sido posible para mí. Yo respeto mucho que hay gente en este país, que han hecho en Ecuador, que han avanzado a sobresalir. Sí, ellos son mis hermanos mayores. La gente que ha logrado a sobresalir en Ecuador, yo no sé cómo lo han hecho, quiero arrepender de ellos. Pero lo que sí puedo decir es que ahora la habilidad de personas en otros países a utilizar los medios que existen en tecnología para cambiar sus vidas y su comunidad está disponible, está listo, está ahí. Y lo están haciendo. Una cosa que también yo sí debo, quiero recaltear en el sueño americano es que por cada éxito que existe aquí, también hay gente que simplemente decide mantenerse en un nivel único. Otra vez no está mal, pero creo que poca gente tiene ese sueño. El inmigrante viene acá y tiene la oportunidad de crecer, pero hasta cierto punto, por cualquier circunstancia, llegan a un nivel. Ah, qué va. Entonces, si es que tu objetivo es crecer, este país te va a dar la oportunidad. Pero yo creo que el desafío que existe ahora es cómo utilizamos este nuevo mundo para sobresalir entre nuestros propios países. Sí, sí. Creo que si el mundo sigue cambiando un poco, las barreras de acceso a tecnología sí ha variado mucho. Creo que ya todos, en la mayoría de los países latinoamericanos, tenemos una gran penetración del internet, lo cual nos permite tener aprendizaje, como usted indicaba. Inclusive en YouTube tenemos mucho conocimiento que podemos asimilar. Y creo que en el área de la informática también ese es uno de los beneficios, que si uno tiene una computadora y ya puede comenzar a crear, digamos, software, puede crear, comenzar a hacer soluciones. Inclusive puede comenzar a vender cosas, digamos, en las app stores con sus nuevas ideas. Entonces ya se generan oportunidades un poco más globalizadas que en nuestras épocas cuando éramos jóvenes no lo teníamos. Ahí sí necesitábamos estar presencialmente en el conocimiento porque no había el internet o la cantidad de conocimiento era muy limitado en internet. Ahora, pero también a pesar de que existen estas barreras que se van rompiendo poco a poco de acceso a la tecnología, yo sí creo que todavía en Ecuador y en Latinoamérica de manera general todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar para tener mayores cantidades de oportunidades. Usted que ha visto en Estados Unidos las diferentes oportunidades o cómo se trabajan dentro de ese país y también ha tenido la experiencia latinoamericana. ¿Qué cosas deberíamos mejorar en Latinoamérica y también en Ecuador para que existan mayores oportunidades, para que nazcan más emprendimientos, para que nazcan más líderes tecnológicos, para que nazcan otros Washington dentro de Latinoamérica? Ya, mira, yo creo que hay dos temas que salen aquí. Uno es la responsabilidad personal y que yo hago mucho impacto porque es lo único que podemos controlar. Y otra que también es el tema de cómo el gobierno va a ayudar. Y no me gusta hablar del gobierno mucho porque no quiero que pensemos que pues no puedo hacer porque el gobierno no me ayuda, pero me ha frustrado mucho para mí llegar a la India y ver el progreso que existe en la India en termos de tecnología. Y ellos están en el otro lado del mundo. Doce horas de diferente, diferente cultura. Y ellos tienen un han cambiado su vida como país de la manera por la tecnología. Entonces, una cosa que me gustaría ver a los gobiernos de Latinoamérica es hacer un énfasis primero en el aprendizaje de inglés que se requiere para todo el comercio mundial y hacer inversiones en traer compañías a Latinoamérica para producir sistemas tecnológicos. Costa Rica lo ha hecho con Intel y México lo ha hecho de gran manera con Accenture y las consultorías en Monterrey. Pero cuando empiezas a bajar un poquito más en Colombia, Ecuador, no escuchamos mucho de eso y eso requiere el gobierno hacer pasos de atraer esas compañías, que fue lo que la India hizo. Hace unos 60 años, India tomó la decisión de una manera gubernamental de atraer estas compañías. Bueno, entonces eso es el gobierno. Quiero parar el gobierno porque ¿qué hacemos tú y yo en eso? Además de decirlo. Claro, claro. Si yo comparo las cosas como hace aquí, que hay cosas que sí, como ecuatorianos, a mí me ha tocado mejorar. Esa disciplina y exponerme al exterior, a agentes, a otras ideas, a ver cómo otros lo hacen. En Ecuador somos afortunados de tener un país que el clima es más o menos estable, tenemos las pocas básicas. Entonces es fácil hasta cierto punto complacerse. No es como estar, por ejemplo, en el norte donde los Estados Unidos, donde si no tienes suficiente carbón para tu casa o comida para el invierno, pues te mueres. Claro. Para mí ha sido interesante ver cómo el clima, mientras peor el clima es, la gente parece ser un poquito más, progresar más y creo que es por eso el tener que prepararse. Entonces, pero para mí son simplemente dos. La disciplina que a mí me ha tocado mejorar en este país y exponerme a otras personas, a otras ideas y ahora con otras con el internet es fácil, mucho más fácil de cómo otras personas están haciendo. Disciplina porque otra vez, cosas básicas, llegar a tiempo y hablar directamente son cosas que sí nos toca mejorar, que al menos a mí me ha tocado mejorar. Pero el resto, el resto es simplemente coger el reto y tenemos una buena historia. Somos gente trabajadora, somos gente luchadora, somos gente que ha creado un país. Tenemos una evolución que nos permite ser ciudadanos de este nuevo mundo de tecnología y para eso es la disciplina de hacerlo y el exponernos esas nuevas ideas que existen y tomar el desafío y hacerlo. Y si es difícil, pues perfecto. La razón por qué estas carreras tienen mejor remuneración es porque es difícil. Difícil es una buena cosa. Si fuera fácil, entonces no habría valor. Así es la realidad del mundo. Las cosas difíciles tienen un valor. Necesitamos que cosas sean difíciles para que la escasez de recursos nos permita a nosotros proveer y ganar valor por eso. Claro. Hace un momento usted indicaba acerca de la comparación un poco de la gente de India, que ha tenido bastante éxito en Estados Unidos. Y recuerdo haber visto, digamos, algunos documentales de cómo era la educación en India. O sea, inclusive en India existe una pasión por la educación. Inclusive hay una desesperación tomando como la educación, como la única salida de la pobreza, salir de la casta donde se encuentra y a través de la economía tratar de liberarse un poco de la casta en la cual se encuentra. Y vi cómo funcionaba el IIT, el Indian Institute of Technology, en donde para poder ingresar realmente tiene una exigencia realmente increíble. Y una cosa que me parece bastante interesante es que dentro del IIT, la infraestructura tecnológica que ellos manejan es comparable a la de Latinoamérica. Inclusive algunos campus del IIT tienen infraestructura que son inclusive peores que las mejores universidades latinoamericanas. Pero todavía nosotros latinoamericanos no tenemos un gerente de Google como sí lo tiene India. No tenemos un gerente de Microsoft que sí lo tiene India. O sea, ¿y a qué se debe esto? A pesar de que sí tenemos infraestructura, a pesar de que la gente latina es trabajadora, ¿por qué nosotros no tenemos el nivel de educación que se tiene en India? El ejemplo que usted está poniendo. Podríamos poner otros países también, pero ¿por qué en Ecuador y en Latinoamérica todavía no tenemos esa gente sobresaliente en tecnología, en educación de alguna manera? ¿Cuál es la limitación que tenemos todavía? Usted que lo ve desde el mercado estadounidense. Te voy a hacer un poco satisfecho porque yo también no sé. Yo me pregunto eso. Yo tengo unas teorías de aquí que lanzo simplemente. Y me voy a referir a la India otra vez. La meritocracia, el no tener temor a la meritocracia es algo importante. A veces en Ecuador, al menos en mi tiempo, teníamos la idea de que tenemos que dar la oportunidad para todos. A mí me acuerdo en la escuela de medicina, todo el que quería entrar, entraba. Creo que ha cambiado ya eso. Y en ese tiempo se pensaba que era una buena manera de combatir el hecho de que había gente que no podía entrar. Yo creo que a mí no me debieron haber dejado entrar a la escuela de medicina. No me debieron. Yo no tenía la capacidad para medicina, pero pude entrar porque no había barrera. Extrapolo eso a lo que pasa en la India. La gente, el Google de CEO, la razón que existe es porque hay instituciones en la India en la cual es difícil entrar. Requiere que sea una persona que tenga un nivel de trabajo e inteligencia para entrar. Pero entonces los recursos que el país tiene puede dedicar a esas personas. Entonces yo creo que algo que Ecuador puede hacer y Latinoamérica en general es darse cuenta que tenemos recursos limitados para enseñar a la gente. Entonces ocupemos esos recursos a la gente que tiene más promesa porque de ese grupo de gente es donde van a salir la gente que nos van a empujar a todos del progreso. Creo que en los Estados Unidos, por ejemplo, se ve esto muy claro. No es que no es que toda la gente de los Estados Unidos son gente de progreso y se ven para arriba. Los Estados Unidos ha seguido, ha subido en progreso por unas 500 personas en la historia de los Estados Unidos. Este país tiene 260 mil personas, perdón, 260 millones de personas. 500 han sido los. Los únicos, los que han empujado. Estamos hablando de Ford con los carros, JP Morgan con los bancos y ferrocarriles. Entonces yo creo que lo que la India lo ha hecho con mucho éxito y como que debiéramos hacer en Ecuador es darnos cuenta que tenemos que buscar en nuestra populación. La gente que tiene promesa e invertir en esa promesa. No es posible que levantemos a los 15 millones ecuatorianos, pero sí podemos conseguir 100 personas ecuatorianas que nos van a ayudar a levantar a los 15 millones. Y yo creo que ahora sí, todavía sigue un énfasis en que la educación y vamos a dar las oportunidades en lo más que podemos, olvidándonos que tenemos recursos limitados. Y India ha tomado otro paso, otra forma de ser. India está, la gente que está ahora Google, Twitter, antes del nuevo cambio, son gente que el país ha invertido en ellos con sus recursos. Es un tema muy interesante y obviamente no, ni atento a tener las respuestas, pero esas son las cosas que al menos aparecen en mi vez. Cuando trato de comparar entre esas dos, las realidades que he visto en la India, en los Estados Unidos y en Ecuador. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, existe inclusive la ley de Pareto, ¿sí? En donde se dice que el 20% de la población genera el 80% de las riquezas. Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo que nosotros debemos concentrarnos en ese 20%, en ese 30% de que pueden ser los líderes del país, que alguna manera concentrar un poco las riquezas limitadas, como usted indicaba, que tenemos en estos países latinoamericanos, y tratar de crear líderes que puedan generar las suficientes riquezas para todo el país, y para que todo el país pueda vivir en niveles más aceptables, más agradables para todos de alguna manera. Sí, creo que es mejor graduar 20 ingenieros de excelencias que graduar 500 ingenieros promedios, creo yo. Y eso es una realidad que nosotros debemos mejorar. Pero también existe un poco la parte social. La gente dice, no, pero ¿cómo nosotros seleccionamos a esos 20, a esos 500 o a esos 1.000 que van a ser seleccionados, que van a tener esta, digamos, aplicación del dinero del Estado o del apoyo del Estado? ¿Y qué pasa con el resto? Eso va en contra de la equidad, de la igualdad, los derechos que de alguna manera también promueven muchas organizaciones sociales. ¿Qué piensa al respecto? Una cosa que yo he tenido que aprender es que la vida no es fácil. No hay soluciones limpias, hermosas, porque esa no es la realidad. No vivimos, digo, a mi familia y aún a mi hijo. Es un error tratar de tomar medidas que no tomen en cuenta la realidad de los recursos limitados que existen. Si no iniciamos con la idea de que el reconocimiento, que los recursos son limitados, tiempo, dinero, de lo que sea, y que no podemos satisfacer a toda la población, lo que hacemos es le quitamos, le robamos el futuro a toda esa población. Porque lo que necesitamos es ayudar a ese grupo de personas que nos van a cambiar, a esos 100. Porque ellos van a ayudar al resto de la población a levantar cuando ellos hagan trabajos. Entonces, obviamente, la educación para todos debe existir. Eso es como levantamos un país. Pero debe haber un sistema en el cual cogemos la crema de nuestros países, a nuestra gente. Y invertimos y los ayudamos. Para ayudar al resto de las personas. Otra vez, porque los recursos son limitados. No es que no queremos ayudar a todos. No es que no queremos que todos vayan al Instituto de Tecnología. No es que no queremos. Es simplemente la aula tiene 30 asientos. Pero lo que estamos haciendo ahora, si seguimos en ese pensamiento que tenemos que dar la misma nivel de oportunidades a todos, es que le estamos robando a todos de esta gente que puede cambiar la vida de nuestro país. Y lo vemos. Esto no es una teoría que estamos pensando. Los Estados Unidos han sido creados de esa manera. Israel tiene las mismas circunstancias. La India también. Singapur. En la cual tenemos la meritocracia. Y nos beneficia otra vez a nosotros. Porque estos 100 jóvenes establecerán compañías. Y nosotros vamos a trabajar para ellos. Necesitamos que alguien haga las compañías. Pero esa inversión bien quirúrgica, que lo hacemos basado en la idea de que esos recursos son limitados. Tenemos que aceptar esa realidad. Para hacer mejores decisiones. Y dar esos pocos recursos a las personas que mejor pueden utilizar esos recursos para ayudarnos a todos. Al final todos nos ayudamos. Pero ¿cómo llegamos a eso? Tenemos que ser bien sabios y bien pragmáticos. Y yo hacía esta pregunta a usted. Yo sé que es una respuesta muy difícil, inclusive comprometedora a este tipo de preguntas. Pero le hago esta pregunta porque usted tuvo la superación o tuvo el éxito sin tener ningún tipo de apoyo. Y creo que tiene el criterio suficiente de dar estos tipos. Porque una persona, como usted pudiera haber dicho, no. Si yo hubiera tenido un apoyo, de alguna manera voy a tener un crecimiento mucho más rápido, qué sé yo, más acelerado. Pero no. O sea, yo sí pude encontrar mis opciones. Pero usted viendo de su perspectiva que ha tenido un éxito personal sin ningún tipo de ayuda y que tenga esa idea de que debería concentrarse en los recursos de alguna manera para que el avance sea mucho más rápido y que eso genera mayor desarrollo y que sea de beneficio para la población general de un país, me parece bastante interesante. Creo que su experiencia de vida nos da una lección de alguna manera de que su respuesta también tiene una validez por la historia que ha obtenido en su historia. También me gustaría un poquito preguntarle qué consejo le daría a las personas, a los jóvenes que están comenzando, no solamente en el área tecnológica, sino que están comenzando su carrera universitaria o que ha salido al campo laboral. ¿Qué sugerencia le daría a usted? ¿Cómo deberían ellos vivir sus vidas? ¿Cómo deberían comportarse? ¿O qué tipo de cambios deberían tener ellos para que puedan tener éxito en sus vidas? Ví un dibujo en algún lugar en el cual te indican, tú puedes elegir ahora, tener tiempo difícil, con mucho trabajo, con mucho enfoque, por los próximos 10 años, para que los próximos 50 años sea mucho más exitoso o mucho más fácil. O puedes tratar de gozar la vida ahora y es pasar los próximos 60 años luchando la vida. Yo lo hice por desesperación. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿y cómo lo hago para que otras personas sientan lo mismo? En este caso, mi hijo. ¿Cómo hago para que mi hijo tenga el deseo de dedicarse al estudio, al trabajo, al éxito? Pero cuando él, Dios quiera, no va a tener que preocuparse que yo esté en un orfanato, ¿no? Entonces, la motivación todavía no sé cómo hacerlo. Pero la realidad es verdad. Es que para yo le veo al joven que está haciendo TikToks o está jugando, uno hay que pagar el precio de éxito y es mejor pagar ese precio cuando uno es joven a que pagarlo cuando uno es más viejo. Porque si lo pagamos ahora, el resto de nuestras vidas va a ser mucho más exitosa y mucho más fácil, sinceramente. Ahora que uno no tiene responsabilidades, no tiene hijos y tiene esta energía de poder dormir a poco y trabajar bastante. Yo lo que le aconsejo es a la juventud ecuatoriana. Usted ya ha decidido en lo que va a dedicarse. Enfóquese. Ese es su único objetivo, es su carrera. Progrese. Y cada lugar es diferente. Cuando yo vine a ese país, yo no sabía cómo se progresaba. Ahora sé cómo. Y cada país provee la opción de progresar. Es difícil en unos países más que otros. Pero eso no cambia el hecho que su enfoque en su carrera debe ser algo que usted piensa diariamente. Creo que ahí en este momento hay dos tendencias en los jóvenes. El YOLO. Y la gente quiere disfrutar de la vida. Y tenemos también los FIERS. Los Financer Independence Retire Early. O sea, decir, trabajar duros y tratar de retirarse rápidamente. Creo que usted está más por el lado de los FIERS. Que tenemos que esforzarnos en nuestra juventud para tener nuestra, digamos, vejez o nuestro retiro. Que sea tranquilo, que sea feliz, más saludable. Inclusive más agradable en entornos familiares. Y que me parece bastante interesante. Porque creo que también coincido un poco que a nivel latinoamericano. Yo lo que he notado, ¿no? Como extranjero que vive acá en Ecuador. He visto que hay mucha capacidad. O sea, existen muchos hijos que tienen mucha capacidad intelectual. Tienen muchas ganas de hacer las cosas. Pero por el ambiente cultural. O inclusive por la falta de guía adecuada. Las personas no saben desarrollar esas capacidades de una manera fuerte. Y que puedan utilizarlo en la vida de sus estudios. Y en la vida profesional. Y digamos consejos como la que usted nos está entregando. De que tenga que esforzarse de manera dura. Creo que es una cosa muy importante. Una pregunta adicional. ¿Cómo ve el nivel de exigencia que existe en niveles latinoamericanos. Y en nivel de Estados Unidos? Y digo eso porque yo también comparo un poco el nivel de exigencia que existe. Aquí en Ecuador. Con la que existe en Corea. Mi país natal. Tanto en estudios. Tanto en trabajo. Entonces también. ¿Cómo podemos cambiar esa cultura de mayores niveles de exigencia. Para que la gente comience a pensar. Que la exigencia. Lo que a veces pensamos que estamos siendo súper exigente. No ha sido tan exigente a nivel global. Hay una competencia global. Eso es bien interesante. Porque. Y para mí cambia. Por ejemplo. Si yo comparo lo que es la educación. De aquí en los Estados Unidos. Y las exigencias en los Estados Unidos. Basa la cuestión. En Ecuador. En la universidad. Lo poco que sé. Pues en Ecuador se exigía más. Se aprendía más. Basado en lo que veo en los Estados Unidos. Lo que sí. Me doy cuenta de la sociedad. O apenas uno sale. Es en los Estados Unidos. Se te exigen resultados. Como individuo. En tu trabajo. Y no hay esa manera. De que tú puedes. Sondreír. Dar excusas. En el ámbito profesional. Al menos donde yo trabajo. Donde yo vivo. El dar excusas. Es lo peor que puedes hacer. Para tu carrera profesional. Aunque no sea tu culpa. Tú dices que es tu culpa. Porque sabes que te va a ir mejor. Si simplemente. Te tomas. La responsabilidad a ti. Entonces. Aunque creo que en el ámbito. Académico. Al menos en comparación con el Ecuador. Yo creo que a veces. Ecuador pide aún más. Del estudiante. Obviamente no. No como Corea. O no como el Japón. Nunca llegaremos a. A ese nivel. Obviamente. Pero yo creo que. Cuando. En el exterior. El nivel de libertad. De falla. Que tenemos en Ecuador. Es más grande. Que el que existe aquí. Yo te doy un trabajo. Tú tienes que hacer ese trabajo. Y si tú no lo haces. No va a ser una discusión. Agradable. Va a ser una discusión. Que te va a afectar. Y si tú no. No llegas a hacerlo. Pues simplemente. Consiguen otra persona. Hay. La frontera. Está llena de gente. Que quiere. Que está dispuesta. A venir. A hacer un buen trabajo. Entonces. Esa. Esa. Énfasis. Me parece que es. Diferente. Entre los dos países. Entonces. Usted ve más bien. La diferencia. En el campo profesional. Que de alguna manera. Los indicadores. Los KPI. Que nosotros utilizamos. Acá en Ecuador. De alguna manera. Es por horas trabajadas. Mientras que. En Estados Unidos. Es por los resultados entregados. No me importa. Cuántas horas hayas trabajado. Simplemente. Qué resultados entregaste. Y no hay excusas. Porque no pudiste cumplir. Los objetivos. Que fueron. Planteados inicialmente. Yo te comparo aún. Con mi propia familia. A mí. Yo. Mis tres hermanas. Yo no me acuerdo. La última vez. Que trabajamos. Solo 40 horas. Eso. No existe. Y eso. Creo que a veces. Nuestros compatriotas. No. No son conscientes. La última vez. Que trabajé 40 horas. Tal vez. Fue hace unos. 19 años. Porque. El énfasis. Es en los resultados. Eso significa. Que estamos trabajando. 50. 60. Horas. A la semana. Pero eso es lo normal. Ahora. Exactamente. Exactamente. Usted puede decir. Bueno. No está viviendo. Y todo está bien. Yo. Todo eso entiendo. No está disfrutando la vida. Todo eso. Puede ser aún verdad. Pero es una razón. Porque. Se puede explicar. El nivel de éxito. Que existe. Con diferentes. Formas de ver el trabajo. Y ahora. Imagínense. Yo irme a una persona. Típica. A nuestros compatriotas. Y decirle. Te toca trabajar 60 horas. Y no te voy a pagar más. Pues. Te mata. No es cierto. Claro. Claro. Pero. 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 Por ejemplo. Aquí. Aquí es demasiado. Obvio. Es que si yo no. Trabajo. Pues. Otra vez. Hay otra persona. Que está dispuesta. A venir. Y tomar mi paso. Y tal vez. Esa es la diferencia. Que existe. En este país. Es que. Todos somos conscientes. Que. Si no creemos. La circunstancia. Hay otras. Miles de personas. Que están dispuestas. A tomar esta misma circunstancia. Y estar felices. Así que más bien. Ponte feliz. Porque si no. No hay otra alternativa. Pero es ese nivel. Es el nivel de trabajo. Es muy diferente. Como digo. Hay gente que. Criticaría esto. Y está bien. Pero es la explicación. Otra vez. Para el nivel de éxito. Es decir. Trabajar 40 horas. No es lo mismo. Que trabajar 50. 60 horas. No es. Obviamente. En el transcurso. De 19 años. Eso es una gran. Gran diferencia. Sí. Creo que nosotros. Debemos mejorar un poco. En el nivel de exigencia. Que nosotros. Debemos tener. En el nivel. Laboral. Creo que también. La competencia. Que se pueda generar. Internamente. Ayuda a generar. Esta cultura. De rendir más. Porque aquí. Una persona. Puede decir. Sabes que. Voy a trabajar 50 horas. El otro. Trajo a 40 horas. Pero tampoco. Como usted indica. No existe la meritocracia. O sea. Yo trabajo 50 horas. A la semana. El otro. Trabaja 40. Pero cuál es el beneficio. Que recibe la persona. Que trabaja las 50 horas. Por los resultados. Que está exigiendo. Y existe todavía. Muy pocas empresas. Que tienen esa cultura. De favorecer. O dar algún tipo. De beneficio. Para las personas. Que entregan mayores resultados. Que trabajan. De una manera. Forzada. Creo que es una cultura. Que debemos cambiar. Ahora sí. Creo que le he quitado. Bastante tiempo. Esta entrevista. Le agradezco muchísimo. Ahora sí. Me gustaría. Que me ayude. Con un mensaje general. Para la audiencia. En general. Para la gente joven. Para la gente no tan joven. De cómo. Tener éxito. De cómo. Salir adelante. En sus vidas. Y de cómo. También disfrutar. De la vida. Yo creo que estamos. En un tiempo. Tan. Interesante. En la historia del mundo. Somos muy afortunados. Este mundo. Ha existido. Algunas personas dirán. Por los últimos. Cinco mil años. Y. Podríamos. Haber estado. Rodeados. De cuevas. Y palos. Y sacando fuego. Y por alguna razón. Hemos nacido. En una época. De tecnología. Donde nos comunicamos. Con video. Como que estuviéramos. Juntos. Carros que se están empezando. A manejar por sí solos. Medicinas. Vacunas. Vivimos en un tiempo muy increíble. Somos demasiado afortunados. De haber nacido ahora. El éxito. La oportunidad que existe. Es definida. Para lo que usted quiere. Y eso es. La opción. Que usted decida. Qué es lo que le hace feliz. Pero. No tenga miedo. A perseguir. Ese éxito. Y sea consciente. Que la única persona. Que va a importarle ese éxito. Es usted mismo. Entonces. La solución. Para su futuro. Solo está en sus manos. Y eso es una gran oportunidad. Y responsabilidad. Oportunidad. Porque no necesita de nadie más. Pero responsabilidad. Porque usted no lo hace. Nadie lo va a hacer por usted. Pero como digo. Esa es la oportunidad que tenemos. Porque. A nadie más le va a importar mi futuro. Más que a mí mismo. Entonces podemos. Hacer el trabajo. Y la energía para dedicarnos. Es. Es. La oportunidad para vivir. Está presente en nosotros. Tenemos más herramientas. Que. En toda la historia del mundo. El humano no ha tenido. Lo tenemos ahora. Le agradezco muchísimo. Washington. Creo que su historia. Realmente ha sido inspiradora. Y creo que. Ya las personas. Que han estado. Escuchando esta entrevista. Ya no tendrán excusas. Y decir. No. Porque soy pobre. Porque soy de provincia. Porque mi familia. No es adinerada. Porque no tengo los contactos necesarios. Porque no tengo una buena educación. Que ya no van a tener excusa. Porque ya hemos escuchado. La historia tuya. Que ha superado todas esas barreras. Y ha logrado el éxito. Creo que el mensaje. Que tú nos has entregado. El día de hoy. Realmente ha sido fascinante. Formidable. Y creo que va a ser de mucha inspiración. Para muchas personas. Que van a estar viendo. Esta entrevista. Le agradezco muchísimo. Y antes de despedirnos. A mí sí me gustaría comprometerles nuevamente. Como usted indicaba. En otra entrevista. En un futuro. Para ver si podemos conversar un poco. Acerca de cómo. Se han monopolizado los poderes. Las oportunidades en Estados Unidos. También tratar de conversar. De tratar de conversar un poco. De por qué Estados Unidos. Tiene tanto éxito. Porque de alguna manera. El éxito de Estados Unidos. Está basado en los migrantes. Especialmente en el área tecnológica. Y eso es una cosa. Que me parece súper interesante. Que la mayoría de las empresas. De Estados Unidos. De tecnología. La mayoría de los. Digamos. Desarrolladores. La mayoría de los ingenieros. Que crean realmente la tecnología. No son. La mayoría de Estados Unidos. Pero toda la riqueza. Se queda en Estados Unidos. O por lo menos. La mayoría de las riquezas. Se queda en Estados Unidos. Y es una estrategia. Me parece súper interesante. Y usted. Que está en la industria. Debe conocer un poco. Más al respecto. Entonces ya le comprometo. Ya con anticipación. Un gusto. En la siguiente entrevista. Podemos conversar un poco. De esa temática. Que me parece súper interesante. Le agradezco muchísimo. Washington. Por habernos entregado este tiempo. Yo sé que usted es una persona. Muy muy ocupada. Y de darnos este tiempo. Para que la población joven. Especialmente de Latinoamérica. Pueda escuchar su mensaje. Y pueda reflexionar. Y podamos tener líderes. En el futuro. Creo que ha sido una oportunidad. Bastante grande. Le agradezco inmensamente. Nuevamente. Por su tiempo. Y por la entrevista. Muchísimas gracias. Esto ha sido tan. Tan bonito. Oportunidad. De poder hablar. Contigo. Y con la. Nuestra gente. En Ecuador. Y qué alegría. De tener a alguien. Como tú. Me siento. Muy. Muy afortunado. De que hayas visto. Como un lugar. Donde puedes. Seguir. Un. Un futuro. Un. Un éxito. Entonces. Te agradezco muchísimo. Por la oportunidad. Ha sido. Una gran. Un gran tiempo. De que hayas visto. 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 Gracias.